Hey, hola a todos, aquí Rena28 y bueno, hoy estamos en el último episodio de la temporada 2 y estoy aquí con mi primo Eddie Hola Y aquí con mi primo Raúl también Hola Y bueno, tenemos aquí el portal al dragón Vamos a ir, lo vamos a matar y vamos a acabar esta serie como boss Como jefe, vamos Raúl Repareciendo Vale, ya estamos allí Vale, no se me ha cargado 8 cuadraditos, un momento, voy a poner la textura normal Default Aquí está, server de Alex Vale, tenemos que subir hacia arriba Bueno, vamos a ir subiendo, tenemos ahí palas encantadas, bolas de nieve para los pilares y demás, o sea, vamos preparados Bueno, currárselo ustedes, yo voy a subir en fila de uno Eh, tú quita, Eddie Ah, vale, ya, quitarse, quitarse, en serio Y ahora usted le transporta ahí Eddie, te ve a Raúl También Vale, yo estoy arriba, ahí hay Enderman Te le transporta a Raúl Vale, yo ya estoy Vale Va, eh, vamos O sea, estos pilares están muy altos, eh Buenas Pon dinamita si quieres, Raúl Vale, acabo de petar otra Joder Vale, acabo de petar otra Hostia, le he dado Vale, acabo de petar otra Acabo de petar otra Yo estoy petando todos los pilares, eh Vale, he petado todos de un tiro Bueno, pues este será el homicidio de la serie Porque sí Queremos que vaya esta serie Y voy a empezar yo una serie con el mod de Aerobrine Ya antes de empezar Ya estoy acojonado Porque Raúl me ha dicho Dios, te vas a acojonar Mejor que no te dé la vuelta Me ha cagado, vamos ¿Verdad, Raúl? No, no digas a mí Vale, bien Ya he petado eso de ahí arriba Oye, ¿me escucháis bien? Sí, sí Vale, vale Ahora ya Ah, mira, solo quedan ya dos pilares No, más cuatro Ahí arriba Joder, no lo consigo petar Me va a hacer una torre Como he dicho de antes Peto el pilar Carlos, ¿me puedes hacer TP? Que me he matado Vale Tienes que entrar al portal, me parece Mierdala Pues no sé dónde estoy ¿Qué está? Ve a la casa Ve a la casa Mierda Eddie, Eddie Guía tú a Raúl Te pealo en ti Y luego te peáis en mí Cuando estéis dentro del nether Oh Mirado La parecita, mi hermano Vale Carlos La parecita, mi hermano La parecita, mi hermano Che, ¿y la casa qué? Mierda ¿Por qué no revienta? Dios, muere Ah Cabrones Mierda No quiero morir La mejor solución Si no puedes salir Es ¡Que me muero! Uf Ya me mudé En el último momento Tengo que reventar Aquí arriba Muere Vale Voy a ir volando Hasta el Último que queda Y ya petamos al dragón Oye Oye, ¿ya estáis aquí? Hazme TP No Que no sé dónde estoy Hazle TP, Eddie Yo loco No veas si se la oye, Eddie Como no estamos en Tinker's Peak Está alterado Vale, yo he apretado la roca Ahora voy a por el dragón Hola Estoy aquí ¿Ya estás dentro? No Estoy en una isla No sé Va, que lo mato Venga, vamos 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 a reventarle Tío, tío, solo, tío Venga, vamos Vale, ya le he quitado un cuarto de vida Madre, tío Joder Y eso que soy medio bueno en el cotío Y no le logro dar con el arco Bueno, que prueba A tirarle bolos de nieve Quillo, billetes Ah, ¿no? No Pero de igual Sigo Sigo aquí, eh Que yo no sabe dónde está la casa Es que no Es que estoy en medio del mar En una isla Yo que no Pues sal para arriba, a ver Mierda No, sigo en el mismo sitio Al otro lado de la casa Pues intenta hacer TP en mí Puede Y ya le he quitado media vida, eh Al dragón Va a tomar El dragón El dragón Dios, qué máquina Dios, esta musiquita que pega, loco Estoy diciendo contra un dragón Ah, muere, tío Me parece que lo voy a parar Y cuando le quede poca vida Le doy Porque vamos Aquí voy a tardar Medio año Yo solo Como Naimon No tengo Flechas de TNT Si hubiese flechas de TNT En cuatro toques Están muertos Va, ya le queda menos Si alguien muere Que me haga TP A ver si muere ya el bicho Que ya Eh, que ya le queda nada de vida Muere, dragón Muere 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 Ya subió a nivel 100 Yo solo Vamos Muere Uy, lo maté Ya maté al dragón Vamos Claro, experiencia Experiencia por un tubo Oh, nivel 30 Nivel 50 Nivel 65 78 83 85 Uy Nivel 89 91 93 Hostia Que la casa me está dando Esto, tío 101 Nivel 103 Yo ahora no voy a Para encantar las armas Y bueno Vamos a Entrar aquí Aquí acabaría La temporada Espero que os haya gustado Que os hayáis visto Los vídeos de la temporada Si no lo habéis visto Muy mal hecho Y bueno Vamos a salir de aquí Aquí ya Como si no hubiésemos Hecho el juego de Minecraft Minecraft Y bueno Le voy a dar escape Ah, mira Tu cama Ya no está O no se encuentra Obstruida Lol Lol, lol, lol ¿Dónde está la casa? Hostia Está A 700 metros Bueno Pues aquí Acaba esto Me despido aquí Con mi primo Eddy y mi primo Raúl Espero que os haya gustado Esta serie Nos vemos En la próxima serie Y adiós 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 Adiós